No sé por qué dices que así tú es mismo como Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa No creas que siento este amor que perdí La prueba mi clara es que esta tarde He tenido un pasado y tengo otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has querido Y vuelvo a la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derrabar más lágrimas por un amor Ya llegué bastante cuando imaginabas que me olvidaría Antes que llorabas pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo en aquellos momentos en que me decían Que me amaba mucho con tu cariño y de tu corazón Pero no lo creas que sigo cantando y que me sigo mi alma Porque nunca te quiero, para qué negarlo, no quiero tu amor No quiero negarlo No quiero negarlo, no quiero negarlo, no quiero negarlo Qué pena, Dios mío, me siento morir Ni lloro, no crees que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramarme entre sí, más que por una pierna Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría Antes lloraba, me luchaba mucho, me lloraba mucho Pero sí me acuerdo en aquellos momentos en que me decían Que me me pases mucho con todo el cariño de mi corazón Pero no me creas que he sido tan tonta que he sentido un gran mal Nunca te he querido, para qué negarte, no quiero tu amor